Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, don't I, sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 para It's looking out so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora